muy buenas youtube y vamos a un nuevo vídeo vamos a empezar y usan este juego que ha llegado a game pass nueva partida o de escalada salió el 31 de octubre y 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 Escalar eso. 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 El icono muestra el mosquetón principal de la cuerda cuando esté lleno y significa que la cuerda está recogida. La cuerda está enganchada a Europa. Escalar eso. 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 Escalar. Escalar eso. Esa es la barra Resistencia, ahora nos están haciendo el tutorial, ahora se va a caer Sube, sube, sube Se agota eso, tío ¿Qué hace? ¿Descansar? Está guapo, pero está complicado esto Recojamos todo esto Una puerta esto, no? ¿Tiene el malito aquí? Ah, bueno, el que llevo yo ¿Qué vas a hacer arriba? ¿Qué hay arriba que buscamos? ¿Qué es? No No Otro lapso levantado piedras en el viejo Delta Osechados mecanismos de aseguramiento por piezas Una pesca deberían pasar Bastar para abrir la ruta al viejo cabo Por lo demás, todo como la seda Un par de faroles viejos que creo que pueden reanimar La gente antes tiraba estas cosas Ah, y por fin conseguí una máquina de tricotar para Enio Que lleva ciclos pidiéndola Está un poco vieja, pero seguro que la ponemos a punto Lo que no es como voy a subir la marea baja ¿Logro? Un primer contacto ¿Tanto sube la marea? ¿O tanto baja la marea? Una de dos Hay un barco ahí Este es para bajar Queremos bajar No sé si será muy lineal y demás Pero en teoría sí, ¿no? Pero no hay otro camino Vamos para aquí entonces ¿Qué hay? Bueno, vais a ir ¡Vamos! V natives ¡Suscríbete al canal! La vida como era antes Es escuchar el pasado Y algo Mira, mira No hay nada Así Es que aquí los profesores de los flores saltaban más rápido que nada Vale Sultamos Sultamos rápido Creo que no hay ninguna Ninguna cosa que tendría Vale, ahora soltar Ahora no puedo volver ¡Uy! ¿Qué es esto? No fallo, ¿eh? Hostia, hostia, sal, 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 sal Pues... Vale, texturas Vale ¡Uf! Parche Soledad que tengo que jugarlo Y verlo yo, ¿eh? A mí no lo he metido para abajo Ya sé que me voy a ir para abajo ¿Qué pasa? Yo no puedo ¡Ah! Y pongo un punto Vale Vale, 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 vale ¿Y qué? No he llegado a ningún sitio con esto Bueno, me da miedo pasar Me da miedo pasar por ahí, ¿eh? Vale, aquí podemos bajar Sertillo, ¿no? Voy a engancharme ahí, sí o sí ¿Qué pasa? ¿No puedo saltar? Y qué tal tal O todo en la cerraría El resto de las cosas están muy paradas No vino casi nadie a la última a ver Pelada musical A pesar de que hay gente bajando De todas partes Sé que ya no ponemos las cochas Pero aún así He estado pensando Que para poner escaleras de madera Era una pared de riesgo invertido Podría ser un buen modo De atraer hasta aquí A la gente que baja Hecha de menos los llenos Que tenía antes ¿Puedes ocuparte? Lo he consultado con la marea baja Y todo el mundo está de acuerdo Oye Mo, escucha Estas cosas no pasan Espero que algún día Me pidas hacer algo Que no sea desarmar barcos Para deconstruir escaleras O sea Estoy totalmente disponible Para una cena romántica o dos En fin Que entonces lo de las escaleras Va por delante Ya que el pueblo la prueba No tengo mucha madera Para elegir después De la nueva ruta Hacia la llanura Que tuve que construir Pero así quedan Un par de restos de barcos Me pondré con ello En cuanto tenga un rato Es una conversación Bastante larga Te debo una Es la mejor Por cierto ¿Te encuentras alguna vez Con la vieja Sonja? Vio que está rebuscando Por tu zona Ahora mismo Si la ves ¿Te importaría decirle Que necesito una placa De cocina nueva? Es que me está Estropeando de lo que tengo Mientras tanto Vente al restaurante No estoy seguro De lo romántico Que será Pero supongo Pero siempre Podemos compartir Una comida Medio hecha Vale pero Yo quiero saber Por donde tenemos que ir Porque si es el camino Ese que está Tungo Yo creo que hemos venido ¿Te? ¿Te? Te sirs ¿Te? ¿Te, debo una vuelta para atrás? ¿Te, debo una vuelta para atrás? ¿Te? ¿Te, debo una vuelta para atrás? Ahora va bien ¿Dónde me caía? Ahora la cuestión está aquí No puede ser que no te agarres ahí ¿Dónde te agarres? 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 ¿Arriba? ¿Dónde te agarres? 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 Ah, que no me sale ahora Hostia Al no me salen tú Hola, eh La fuentesa la jugaba aquí todos los días, eh, ¿no? No era debil Esto se abría abajo, ¿no? Agárrate, voy a poner un punto Agárrate No puedo descansar ¡No! ¡No! No se agarra bien No iba abajo, ¿eh? ¡Bah! ¿Descanso? Seguimos No es tan fácil como parece, ¿eh? Agárrate Agárrate Joder ¡Ah! No hay problema, que quiero ir demasiado deprisa Demasiada deprisa no se puede escalar Ya no llegamos ni nada Descansa, descansa Este no, este sí ¿La cuerda? Si te quedas sin cuerda necesitarás encontrar un lugar para recogerla antes de continuar Vale, no es fácil, ¿no? Vale, vale El interior camino de seguir es este. Vamos a chafarte un poquito. Algún recuerdo del pasado. ¿Esto sigue en el restaurante? ¿Esto sigue en el restaurante? Bueno, vamos a ver. ¿Esto tiene que llegar? Esos tienen que llegar. Gancho ahí. ¡Bichito! ¿A ir subiendo esto? No, ahí ya no se puede. ¿Pasa arriba o no? ¿Vale? ¡Ah, no! Pasarela. ¡Mándome! Diario de doce octavas después de Yushan. Por fin me voy. Estoy tan feliz que no he podido pegar ni ojo. Vi una nota de la antigua oficina del práctico del puerto. Fue como leer poesía. Expedición a las nubes en busca de esperanza y agua. Únete a nosotros dentro de doce octavas a la granja de Beca y a Arlo en Campo Alto para viajar juntos. Después de pasar tanto tiempo vegetando e intentando encontrar sentido a la vida, me haré bien ver mundo, como diría M. Con suerte pasaremos por su refugio. Pero la idea de volver a verla me basta para saber que he tomado la decisión correcta. Con suerte habrá más aventurero saliendo de marea baja. No querría tener que subirla solo al punto de la reunión con el resto de la expedición. La única otra vez. El que salí de aquí fue para ir a las fiestas de la cosecha cuando era una levina. Así que una expedición como esta no es ninguna pequeñez. Quieren ir a las nubes. O no, mis padres me habían olvidado de ellos. ¿Qué les voy a decir? Papá y mamá, no voy de aventura. Os veo a la vuelta. Si es que vuelvo, sana y salva. Clara, Bianca, cariño, no te olvides de traernos alguna cosilla de comer. Un mejor será no decir nada. ¿Y si debería traer algo dulce o algo? ¿Qué más? ¿Qué trae normalmente la gente cuando hace este tipo de viaje? Una cosa tengo clara. Que es un viaje sin un diario. Eso al menos lo tengo cubierto. Planeo hacer como las expediciones de la llanura de la sal del busca de fuentes. Voy a ir dejando por el camino las entradas del diario para ver quién puede venir detrás de nosotros. Me besando por este mensaje. Adiós, faro mío. Me diste una bienvenida maravillosa. Me has hecho compañía mientras cavilaba. Demasiado. Has estado siempre ahí para mí. Te dejo con los pingas picos que te vigilarán desde el cielo. Y para que vigile este mensaje estoy dejando una de mis creaciones. Aventura maya. Vale, Bianca. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para arriba? No. ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Dónde vas? Se va para abajo, eh. Había una entradita abajo que no hemos podido ir. Y si el camino me sigue para arriba yo no voy a... Uh, claro. Estoy viendo ahí una cosa. Uy, qué madre que te parió. ¿Ve? ¿Me he hecho un lío aquí? Un poco, ¿no? Me la ha liado aquí el juego. No. 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 ¿Pero qué no se sube a...? Se sube, tío Por la ventana Me estoy quedando sin estamina No la hemos visto esta, eh Vamos a intentar otra vez Es que no se queda Vale Creo que esto está hecho para llegar ahí Un poco más de cuerda No llego No llego No llego Estaba matiendo yo Pero que sube Tío, de verdad Para arriba Y encima te obligan a la cámara esta Algo que ese primer escalón no se engancha, tío Quiere y no puede No digas que era tan sencillo como este No llego Ah, enfermer. Ouaí. ¿Para manches? ¿Está ahí? ¿Te llego ahí, tío? Vale, aquí te voy a hacer el... No, no te enganches, no te enganches Vale Visto que hay mucho texto, no voy a estar leyendo todo porque es que no Estoy más cogiendo todas las hojas ¿De volverán agua, Yusana...? ¿De volverán agua, Yusana...? ¿El sitio este? ¿Eh? 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 pues está muy guapo lo vamos a dejar aquí en este inicio del segundo capítulo de Yushan y en el siguiente avanzaremos la escalada a ver qué tal, supongo que será esto devolver la vegetación el agua y todo este paisaje desértico árido que tenemos adelante. Espero que os haya gustado este vídeo, si queréis darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.